Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Lisbeth Rodríguez y el día de hoy vinimos a exponer Infieles. Así que acompáñenme a ver qué encontramos en los celulares el día de hoy. Hola, amigos, ¿cómo están? Bien, bien. Hola. Amigos, ¿ni conviven los dos en el celular? No, sí, es que estamos ya poniendo de acuerdo para ya irnos. ¿De qué se trata esto de la tecnología? No, ya sé. No, 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 era una llamada. Es que se sacan números para vacaciones y eso, perdón. Ah, ¿se van a ir de viaje? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Año y Cachito. ¿Y se van seguido de viaje? No tan seguido, pero pues bueno, vacaciones las aprovechamos. ¿Cómo se llaman ahorita? ¿Cómo se llaman? Diana. Jorge. Diana y Jorge. ¡Jorge! Como tú y como tú y como tú. ¿Qué onda? ¿Les gustaría ganarse un dinerito así facilísimo ahorita? Ya así como cinco minutos de revisión de su celular, cinco el tuyo y se van con 600 pesos. ¿Pero así enojados como ellos? ¿Vamos a ir o qué? No, o sea. No, a ver, espérate. ¿O no es que yo los haga enojar? O sea, ya que si tú dices, ¿sabes qué? La verdad, sí soy infiel. Tengo ahí el paquetazo de la manta, pues mejor no. Y lo arreglo con ella. No, nada de eso, nada de eso. ¿Y tú, amiga? No, tampoco, para nada. Nada de que el del jefe y que... No, 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 ¿cómo crees? No, nada. Ok, Diana y Jorge. Entonces, ¿qué onda? ¿Jugamos? Sí, nada. Va, vénganse con su celular para acá, por favor. Diana, entonces, ¿100 pesos por tu meseñera? No tengo nada, adelante. Ok, ¿y este guapo de portada? Ah, es mi novio turco. Ok, ¿y tú lo aceptas? Pues así como aceptar, no, pero tranquilamente. Ya ni lo conoces. Sí, ya no pongo, ya no pongo, o sea, no pasa nada. Ok, ¿100 por fotos? Va, va, va. La pensaste, amiga, ¿eh? Sí, eso estuvo muy dudoso, ¿eh? Maestra Guille. Es una maestra, soy maestra. Sí, mira, no me gustó. ¿Oh, sí? Sí. ¿Sí, qué? Secundaria. Uy, ¿y cómo te va, amiga, con esos diablos demonios? Ah, maravilloso. A mí me tocó hacer clases secundaria y yo, ¡ay, no, hombre! Sí, no, es la onda. Ey, mandale un saludo a tus alumnos de secundaria. Ah, sí, un saludo a todos mis alumnos de secundaria. Ok, sí, son fan, ¿eh? Cada vez que aparece alguien que da clases, es como que cuando entran a la escuela no los dejan llegar al salón porque es maestra, salí en patamón, salí en patamón y es como una locura. Sí, son fanáticos. Así que prepárate, amiga, cuando llegues. Espérate que salga este video porque va a ser bueno. Tabito. Mi mejor amigo desde la secundaria. Salimos mañana otra vez de tour. No, yo no, él con su novia. Exponiendo infieles es completamente falso, lo confirma Lisbeth Rodríguez. Es falso, mi programa favorito es falso. Me engañaron, yo pensé la verdad. Vámonos. Amiga, ¿qué se siente confirmar que infieles es falso y de repente que llegue contigo de verdad? Ya ves, él me lo mandó. Se lo mandé, he preguntado mucho eso por sus alumnos, me dijo, ¿tú qué me dijeron esto? Y dije, no, ve, ve lo que dicen, pónselos a tus alumnos, desgraciados. Oye, si llegas a sorprender. Oye, teníamos un chorro que no salíamos y salimos y de repente, pum, llegas. ¿Qué tan falso se siente, amigo? Nada falso, nada. Ok, amiga, aquí está, muy bien, felicidades por ser fiel. Hacemos entrega de tus tres de estos fototes. Amiga, pero ya no andes recibiendo fotos de los... Era para ropa, no era nada malo, la verdad, ya lo viste, no tengo nada que esconder. 100 pesos por fotos. Ándale. No, 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 sin fieles es falso, amigo, ¿qué te puede pasar? Gracias. ¿Verdad? ¿Dónde tienes las fotos? ¿Por qué están escondidas? ¿Qué está pasando? ¿Quién es esta? Ah, una amiga. Ah, ¿y por qué también no es el piso? A ver si le ve bien su ropa que le había puesto. Ah, ¿ya ves? Ah, pero ve qué diferencia de ropa, ¿no? O sea, literal. No está nada marcado ahí. O sea, está en el vestidor, ¿no? Pero bueno, mínimo no se le nota nada. Sí, exactamente, es una ropa normal. ¿Quién es esta? Es un video de Roma. No, no es un video. Ibas en el camión, viste una tipa con chorcito, tobila y es que venía del gimnasio y le tomaste foto. No, es un video, en serio, sí. Por ahí está el video. Pues yo no veo el video. ¿Y para qué tomaste foto? Yo no lo mandaba, no, puse un video. Es un video que mandaron de broma. ¿Para ese video para ti, amiga? No. No, en el WhatsApp te divide las fotos y el video. No, no, checa eso bien. Bueno, ahorita me voy a meter a los videos a ver si lo hicieron. No sé ni por qué enojarte, o sea, ni una foto. No estoy enojada. ¿Al que lo estamos haciendo? ¿Favoritos? ¿Quién es ella y por qué la tienes en tus favoritos? Ah, me paro, amiga. Cindy. ¿Tú la conoces? Sí. Ay, no. Cerré la galería y vi algo, vi algo, vi algo. Ay, no, lo quité. ¡Miren, una tipeja! Son puras fotos que andan de WhatsApp y eso. No te preocupes, no pasa nada. Estas. ¿Quiénes son? ¿Pero es la misma? Ah, la nutróloga. Dermatóloga, creo, no sé. No, no sabemos. ¿Nutróloga o dermatóloga? Dermatóloga, me mandó unas fotos. Bueno, me mandó ahí directamente al grupo de los que estamos bajando de peso. Pues también ya se estábento ahí. ¿Pero y qué? ¿Tú eres nutriólogo o qué? No, no, estamos en un grupo ahí directamente, nos están bajando de peso y ya no pasa nada. Porque te manda muchas fotos. Ajá. También se está ahí directamente. Pero yo a ella no la conozco. Me has querido ir directamente para allá, o sea. Ya casi lo termino. Maste excelente, tú muy bien, está muy bueno. Solo me falta ponerla en práctica. Vamos, me sacrifico a ver cómo pagas los aterreceres con tu belleza. Ah, bueno, es que andaba en el mar directamente ella. ¿Pero con quién está hablando? No se trata de que te paren los pasos. Todo lo contrario, además de no hacer que se borre esa sonrisa de infarto. No pasa nada. Eres una reina de la belleza. Ajá, ¿de cuándo son esos mensajes? Noviembre. ¿Pero de qué año? ¿No? ¿Hace mucho tiempo ya? No, pues no, no maneja el año. Entonces quiere decir que es de verdad. Tu bella sonrisa robando cámara como siempre. Me gusta eso, espero que aparte de volada te haya robado una sonrisa. Mi vida, no sabe escribir, pone phone, güey. Mujer, tú eres un halago para la vida, gracias por existir. ¿Por qué le dices eso a las tipas? No sé, es una amiga de hace mucho tiempo, es una prima de una tibia. Espero no haberte metido en problemas con tus admiradores por mi comentario. Fue demasiada la emoción para llegar hasta ese shock. Hace ya dos años de eso más o menos, hace muchísimo tiempo. Pero sigues hablando con ella. Casi no lo he visto. Tanto que es el último mensaje en Instagram. Ah, sí, por el libro que está leyendo ahorita. Está leyendo el libro y... Sí, o sea, sigues teniendo... No, está bien. No, pero el maestro que me mandó un mensaje, que no mandó... No, para esto todas las tipas tienen que su foto de perfil es en bikini, ¿no? Sí, o sea, hay todo tipo de fotos que tienes guardadas. Pero es Cindy otra vez, mejor amiga. Fíjate que con filtros te ves bonita, le dices. Sí, está feita, se pone mucho filtro. ¿Por qué te ves tan hermosa en estos videos y en persona? ¿Y tú, por qué eres tan codo y no fuiste? Mejor amiga, pues, o sea, Cindy otra vez. ¿Con quién andas? ¿Quién te dejó salir con él? No me he esperado, ¿eh? Todavía tienes tiempo de comer. Cosita bella, te vas a poner bien fea, chichón. Se ponen, quieren poner chichis a ella y dije, no, sea muy fea. Ay, no, 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 no. Se quería poner, el primero pidió la opinión y dije, no, te conviene, te vas a ver bien fea. Ay, Brad Pitt, pues que te hagan a ti también. Dile que te haga unas recomendaciones también. Gracias, qué linda tú. Sí, está bonita. Podría ser spam. ¿Quién es? Ah, una amiga, la que me estaba recomendando para las fotos, ahí está, mira. Ah, te mando un montón. Uy, hablan un montón. No, algo, algo. Se cancela los planes de hoy por dos cosas. Primera tengo junto y segunda, causas naturales de principios de mes que lo impiden. Bueno, íbamos a ir a comer, pues, directamente y al principio hacen un... Trabajan en un banco, oye, y hacen unos cortes, una junta, no sé qué chingadas de eso. No sé, algo así. Uy, yo también tengo un amigo de un banco. Y preguntan si no hacen un corte por fin de mes o principio de mes. Ay, no se escucha. Ya te dices, ¿neta que me estás diciendo eso? Y tú, pues, no sé, acuérdate que sé mucho de ti. ¿Qué sabes de ella? La conozco hace 12 años, entonces... ¿Jica? Ah, una amiga. ¿Quién es? La que me envió la foto con la chela del mar. ¿Pero de dónde la conoces? Dices, cuando la chupas tan bien que te hacen hasta un monumento. Monumento con todo respeto. Ya te dice, jaja, me lo merezco. Y tú no lo sé, tendrías que hacer unas pruebas. Nada que ver con ella. ¿Así te llevas? Parece niño, eh. ¿Así te llevas? Parece niño. ¿Pero así le hablas? Ah, pues, así nos hablamos directamente. Ah, bueno, entonces... Jaja, mira tú. ¿Quién te mandan voces acá? ¡Cállese y de rodillas! Ah, es que ve todo el contexto. No nada más veas esa parte, o sea, también, o sea, no sea justo esa parte. La cuestión es agarrar los vuelos cuando mucho mañana y Cancún te digo porque me quiero ir a Quintana Roo y de ahí recoger a Cancún, recorrer Cancún y conocer playas, cosas naturales. Sí, la han para irnos así desde Quintana Roo. Ah, ¿con ella? No, con todos. ¿Con ella y con quién más? Porque yo no estoy incluida. Pues, también no te he dicho. Ella te dice, si no, pues ya echa pala, ya que te dice nomás emocionas. Y tú, pero sería para tener el vuelo de una vez. Ya, pues, avísame temprano, oye. Nada, o sea, es un plan para todos directamente. Ni modo que, bueno, semana que te diga, ¿qué te digo? ¿Ya me fui? ¿Ya no voy a regresar o qué? No, claro que no. Ah, ya cállate, Jorge. Aquí está la nutrióloga que tenías un montón de fotos de ella. Con todo se puede. Hola, buenos días. Hola, amor, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te pasa tu fin de semana? ¿Ah, le dices amor? Sí, le hice nada más de cariño. Tendría que ser tu enfermero particular, bebé. Bebé, mi amor. No, a ver, espérate. Eso fue hace mucho tiempo ya, o sea, ya. No pasa nada. ¿De cuándo fue? Dice, hazme la buena. ¿Cómo te lo puedo decir? No, no pasa mucho ya. ¿Que te calles y me dejes escuchar? No grites. Dice, para los simples mortales sí, pero para ti que eres casi dioso, te vale. Sí, o sea. ¿Una diosa? Ajá. Ve, o sea, tranquilamente, ve cualquier de tus. Dice, cuando guste chiquito, por el chiquito. Ay, qué enfermota, guácala, qué rico. Qué llevado eres, pero no, ok. Dice, guácala, y tú imagina tener una oportunidad conmigo y que la desaproveches. No, hombre, mátate. ¿Cómo sigue mi chiquita que le gusta andar en la moto chocando? Ah, es que chocó en la moto, pues, o sea. Mi chiquita. Mi chiquita, o sea, si le hablas a ti. No, no le hablas, no, es que fue como de cariño, no, no, a ver, espérate. ¿A qué me espero? Nada más dame mi espacio, hazte para allá, por favor. No grites, relájate. Yo sabré, yo sabré cómo hablo. No, no, no. Yo sabré cómo hablo. No, 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 no. Sí, apenas ya con pijama y reposando el golpe, no me digas eso, que no sabes cuándo está en la moto de brazos, besos y caricias. Y tú, cuando quieres, invítame y me quedo contigo, ¿ah, sí? Ah, ok, muy bien, súper bien. ¿Sabes qué es lo que me anda choca? Nada más acuérdate cómo estuviste insistente, rogó conmigo y estoy de tarada. No, 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 no. Haciéndote caso. Yo ni quería con él, fíjate. No, pero es un tipo de cosas como tal. Yo ni quería, pero estaba tú y dale. No es que yo por lo que veo quieres con otra. No, no, solamente nos platicamos así solamente, así como tus amaestritos que tienes en... Sí, ¿sabes qué? Justamente, sí, sí, justamente me he perdido muchas cosas bien. Feliz día, mi bella nutrióloga, son sacadora y demás, mujeres como tú en peligro de extinción, así que a darle, seguir estrellando motos, digo, seguir haciendo imperios, conquistando retos. Un beso, totote, amor. Ah, ok. Órale, pues. Como de cariño nada más. ¿Y dónde estaban? ¿A dónde fueron? Es que, hazte para allá, dame mi espacio. No va bien, te sabes, no va bien. Es que, ah, mira, ahí de la línea para allá, estoy relajada, nada más hazte para allá. No me agarres. Baja la mano, baja la mano. Mariana. No me agarres si no me estás callando. Baja la mano. Mariana. Mariana es... ¿Mi amiga? Ah, su amiga es, sí. Ah, ¿mi amiga? ¿Y hablas con ella? ¿Para qué te prestó dinero? Eh, por unas cuestiones que teníamos ellos directamente, pero... Ah, o sea, ¿mi amiga te presta dinero a ti y yo no me entero? Me habló para ver cómo estaba, imagino, no sé, para... No sé qué tiene el teléfono. ¿Diana quién es? ¿Yo? Ah, ok. Dice, si te estoy sincero ando en chinga por el hecho de que le ando comprando todo el kit que me pidió Diana, pero ya ves que es muy exigente. ¿Qué te pedís? Ando viendo ya donde quiero, no me gusta. Ella, mi amiga, ya sabes cómo es, ella no se conforma con lo que sea, ni modo. Querías novia guapa. Pero ya andan en prensa de casarse, ¿no? Y tú, pues sí, pero que agarre el pedo de las situaciones. Hasta sí, biota. ¿Casarme? ¿Casarme? No, no, no. Eso quisiera. No me empuje. Igual casarnos ya no, por falta de dinero, pero si juntamos a ver si quiere. Pues yo no quiero. Es que le... Y a ti dice, andas muy endeudado, ¿en qué te entrogaste? Y tú algo, y pues con tal de verla feliz a ella en la casa, en la zona que ella quería. ¿Me dejas escuchar? Y dice, ay, mi amigocha tan fina. Pero entonces, ¿cómo la vas a hacer? Es mucho la deuda y tú cerca de un millón de pesos. Y no, no tengo ni idea de cómo hacerle. Y a ti dice, madres, pero habla con ella que ahorita no se puede. Y tú tendré que vender un riñón. Y ya no seas payaso, Joaquín, no hay necesidad. Dime cuánto necesitas. Yo ahorita pues tengo un ahorro y pues podría ayudarte. Para eso estamos los amigos. ¿Me dejas de agarrar? No, es que tú a mí no me agarres. No me dejas espalda, no me dejas espalda. Yo sabré cómo me pongo. Déjame checar esa parte. ¿Y qué más? Y él dice, ¿cómo crees? Ya, güey, ya me arraste. Pues entonces hazte para que tome mi espacio. A ver, ¿ya estás creciendo o qué? Relájate, relájate, Diana. Ok. No me toques, hazte para allá. Pues entonces hazte para allá. Relájate. Mira, Diana no quiero que estupe mis problemas. Y luego no te preocupes, en serio, los quiero mucho. Y luego, pues, payaso, poquito. Ok, le pides 850 mil. Si no te preocupes, yo te ayudo. ¿Qué patán eres? ¿Cómo le pides a una mujer y aparte a una amiga mía? De ahí pídele al banco, cabrón. Que lo lea bien, que no me gusta partes. A ver, ve toda la parte. Déjame escuchar. Ve toda la parte, también tú. Amigoche que anda muy depre, dale un masajito con final feliz. Y tú qué pena, muchas gracias de nada, Jorjito. Oye, Jorjito, me da mucha pena, pero ya tienes algo de dinero. O sea, ya pasó tiempo, ¿no? O sea, sí te presté ese dinero. A ver, parejita, no, fíjate qué pena. No me toques, cabrón. No me toques, no me agarres. Hazte para allá. Diana, 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 Diana. Vete para allá. Diana, déjame te explico. Que no me agarres con una chingada. Déjame te explico las cosas. No, no te voy a dejar. A mí no me estáis callada, mi hijota. No, 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 a ver, a ver. Es que siga liendo. No me estás pegando. Sí, sí, sí. Pues entonces hazte para allá, cabrón. A ver, a ver, ya, ya. Este, Jorjito, me da mucha pena. Necesito que me apagues y le dice que... Déjame, te explico las cosas. ¡No te calles! No lo vas a entender bien ahí. Algo de electricidad, que lo puedes hacer. Dice, no, Jorjito, no estás entendiendo. Le dice, a ver, explícame. Mira, yo lo hice por ti, por mi amiga, porque los quiero mucho. Diana, Diana, escúchame. Pero desde que te conozco, tengo un pendiente contigo. ¿Y tú qué tipo de pendiente? Mira, lo del préstamo era un pretexto. Me gustas... Esto, amiga, a ver, Diana. ¿Qué? Diana, Diana. ¿Qué dice? ¡Ay, ya, cabrón! Hazte para allá. Ay, no me lo pueden quitar de aquí. Hazte para allá. Deja, te explico. Deja, te explico las cosas. ¿Cómo están? Me gustas muy cabrón. No para mi novio ni nada. Eso dáselo a Diana. A mí me interesa otra cosa contigo. ¿Y qué es? Jorge, ¿cómo estás? Pendejo. Quiero que me pagues con sexo. No, no, ya. Quiero que me pagues contigo. A ver, esto, amiga. A ver, Diana, 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 son súper amigas. ¿Y ya? Esto, amiga, como tal. Sí, yo también la quiero, pero me vale, tengo ganas de comer contigo y me debes casi un millón de pesos. ¿Me cumples o le digo que no estás en un lado? O sea, ¿le pediste? No, le pedí. Aparte de todo, yo... A ver, a ver, Diana, pontele en las cosas. Mira qué bueno que hay cámaras. Veanlo bien, chavas, para que ninguna otra caiga donde esté parado. Pontele en las cosas como tal. Le dice, ok, si tengo sexo contigo, ya no va a ser una... Exactamente, Jojita, ya estás entendiendo. Y solo será una vez, promételo. Sí, güey, te quiero. No te hagas el rogar, no te claves. Y luego, a los días, le dice, pues así como que muy obligado, no te veías, cabrón. Ya por fin me quitése pendiente, pero adivina qué. Quiero que siga pasando. ¿Ahora qué, Mariana? Ah, o sea, sí tuviste que ver con Mariana, que es mi amiga. No será, solo una vez. Quiero que cada semana vayas y me abones. A ver, esto lo hablamos en la casa, relájate. Si, Mariana, por Dios, vemos que llamo a Diana y no volverá a pasarle. Yo me abono, abóname con tu bebé, o le digo, ni pedo te chingaste, le digo, vate a pagar lo más posible. No, ¿cuál ya? ¿Cuál ya? No, ¿qué sabes qué? Con permiso. ¿Me vas a pagar el dinero? ¿Me vas a venir, ajá? Ya, amiga, si quieres, ya, muchísimas gracias. A ver, relájate aquí. Que yo te voy a hacer, que yo me dejes impostero. No, no me relajo. Y de antemano te digo, se terminó. Que no se te ocurra volverte a buscar. No, no, no me toques. No me toques. No me toques. No te voy a escuchar. No me importa. Me das rato, cabrón. Así, para vomitarme en ti. Guácala, guácala. No voy a leer ni madres. Que no, que no, que no. Y no me vuelvas a buscar. Yo sabré, cabrón. Yo sabré. No, si te pego, si te pego. Mira, mira, si te pego. A ver, no, no, no. Amiga, a ver. Y no me vuelvas a buscar, cabrón. Hazte para allá. Y déjame decir, ¿qué crees, cabrón? No, no, no. No me voy a ir contigo. ¡Cállate y escúchame! Te voy a mandar una foto de los cabos. Y es lo último que vas a saber de mí. No, no, mames. A mí no me hagas así, baboso. No hagas con tus mamás. A ver, ven para acá. Amigo, ten tu celular. Gracias, amiga. Vaya, amiga, lo siento. Ven, venga. Venga, por favor. Ya ven. Ven, ven las cosas como están. Ven, ven. Suéltame. Suéltame. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. ¿Qué es el enero ya? ¿Qué está pasando? Es que me da miedo que le vaya a pegar, baboso. No, no, no. No, no me voy a ir a buscar. No, no me vas a buscar. No, no me voy a encontrar con los cabronesis. Pues sí se fueron bien intenso, o sea, estuvo cool. Estuvo muy raro porque, o sea, se supone que era su amiga y realmente yo ahí lo que vi fue que la amiga lo estaba chantajeando. Pero bueno, creo que ante cualquier cosa pues siempre está la comunicación y para eso pueden hablar porque, o sea, sí decían que no tenían buena comunicación pero pues porque él no le decía ya como, ¿sabes qué? No puedo con los gastos. No sé, o sea, ella decía que él no quería hablar. Entonces se endeudó y luego la amiga pues se aprovechó. Pero yo creo que en ese momento igual se le hubiera dicho, o sea, valía más que se enojara porque le hubiera pedido dinero a que se hubiera metido con ella. O sea, porque literal se quedó sin novia y sin amiga. O no sé cómo lo voy a tomar con la amiga, no sé, estoy muy confundida. No sé ustedes qué opinan, déjenlo en los comentarios. Hola amigos, ¿qué están haciendo? ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Cómo se llaman? Fernando. ¿Fernando y Carmen? Karen. Karen y Fernando, muchísimo gusto. ¿Cuánto tiempo llevan de relación? Cuatro años. ¿Por qué estás tan nerviosa amiga? Pues no sé, porque no hay cámaras. Porque hay cinco cámaras aquí. Amigos, lo que pasa es que yo vengo regalando dinero. ¿Quieren dinero? Claro. Lo que pasa es que yo vengo premiando la fidelidad. ¿Ustedes son fieles? Al 100%. Sí. O sea, que si yo te dijera Karen, que te ofrezco 100 pesos por revisar tu Messenger, ¿aceptas? ¿Mi Messenger? Pues sí. ¿Y tú, Fernando? Pues sí. Va. Ok, ¿qué les parece? Nos ponemos un poquito de pie, comenzamos a jugar. Ok, Karen, entonces tu Messenger, vamos a ver qué encontramos aquí. Ella lo tiene de portada y todo. ¿Este encuerado quién es? Ah, sí. ¿Ese soy yo? Ay, perdón. ¿Hace cuántos años, amigo? No, hacía como unos ocho años. O sea, sí te conquistó, amiga, ¿no? Sí, exacto. Ya ves, después de cuatro años ya. Pero ya lo gozaste, ¿no? Sí. Ah, sí. Ok, todo excelente. 300 por tu WhatsApp. Herodes. Es un grupo de la familia. Toda la familia falleció mi tía. ¿De qué? ¿O te chingas o te jodas? También. O se llama Herodes. Ay, perdón. Ay, irá yo aquí. Pero los muertos conmigo, ¿eh? ¿Salvador? Sí. Soy yo. Es que me llamo Fernando Salvador. ¿Qué se me hace, amigo? ¿Verdad? ¿Qué se me hace que eres el amante? No, también. Esa es la clave, ¿no? O sea, porque cuando uno tiene una pareja, no nada más tiene que ser tu novio, tu esposo, tiene que ser tu amigo, tu papá, tu hermano, tu primo, tu amante. Tu ligue en el antro. Todo. Pamela Reiki. Mi maestro. Paco. Entonces, Alex también es amigo en común. Es un amigo gay que tengo. ¿Por qué los chivas, amiga? Porque, como discutimos, guardé la conversación por si acaso se me llega a ofrecer. Y decir, sí, tengo aquí papelito más blanco. Eso sí es, que hay que guardar la información. Rodrigo, café. ¿Quién es eso? Ay, pues el que te dice que va, muchachón. Ay, es que trabajo en una cafetería y va, dime. ¿Y por qué te dice, pero claro, por supuesto que el café de tus ojos me despierta toda la noche? Entonces, ¿por qué está loco? No. O sea, ¿cómo tú vas en la noche a su casa o cómo? No, es que va y compra café conmigo y, ay, pues no sé. Ah, pues ya está listo. Y él te dice, esto me huele a enamoramiento. Y tú, uy, sí, seguro. Entonces, ¿mi café te enamora? ¿Tú no me habías dicho eso? No, ya te había dicho que él iba conmigo. ¿Me habías dicho que era un muchachito que iba? Es un niño que llega y me pide café y eso. Y como es en una escuela, a veces llega, espérame, me pide café, entonces es como van para la escuela y eso es rápido, pues. O sea, si hay mucha fila, pues se pasa conmigo y ya le podemos servir. Sí, pero también eso de que, ay, sí, ya se me huele a enamoramiento por un café. ¿Por qué le dices gracias por las flores? ¿Te llevo flores? No. ¿Y le vas a flores de vac o qué? No, ¿cómo le vas a flores de vac? Y luego le dices, tú sabes que tengo novios. Mi trabajo tengo que reservarme, amigo. Y él dice, entiérrame vivo. ¿Es verdad que sigues conmigo? ¿Por qué le están leyendo? Claro, aunque podríamos ser amigos. Déjame ver un poquito, ¿qué tiene que ver? Pues ahí estás viendo, alcanzas a ver. No estoy viendo, no estoy viendo. Pues ponte lente. Y luego él le dice, no pierdas la esperanza de que un día me recibas. Hola, amor, buenos días. Qué hermoso te ves. Ay, ¿qué te sirvo mi vida? Y nos vemos un beso de buenos días. Ah, qué cabrón. Pero estaba jugando. Soñar no cuesta nada. Yo no le contesté nada. Y tú, bueno, algún día. ¿Cómo que algún día? Ay, bueno, pues algún día. Si ya no tengo novio, pues no sé, igual. Ah, o sea, un juguete así. Pues qué pinche juguetito. Eso no me hubieras dicho. Ay, pero no es nada serio. Nomás está ecotorrendo. Yo no le estoy contestando nada. Ah, ¿no? ¿Algún día? Yo no le estoy contestando nada. Algún día. ¿Le estás contestando? Cuando no tenga novio. Ah, cabrón. O sea, pensabas terminar conmigo o qué. No, pues cuando no tenga, no sé. Pues si te pones así, no manches. Y luego ella le dice, además eres más chico que yo. Imagínate cómo nos veríamos. Si eres lindo y te portas bien conmigo y así, pero eres pequeño. Y él para el amor no hay de edades. ¿Qué dice? Es lo mismo romper que es arrugar. Qué naco, amiga. ¿Verdad? Sí tiene de lindo eso. Exactamente. Por eso ahí le puse, ay, no manches. O sea, me estás diciendo... Dice, ya me dijiste arrugada. ¿Ves? Al rato me cambiarás por una de tu edad. Y él no lo dije. Para ti. No, aunque sean moncositos, son comentarios que están fuera del lugar. Exactamente. Por eso ya no le seguí el cotorreo. No, pues ahí le estás siguiendo el pinche cotorreo que tienes todo el mendigo. O sea que te lleva flores todos los días. Aquí hasta a fotos le mandaste. Ah, o sea, te llevo flores hasta con esa. El morrito. No, es que... No, como hizo el comentario... No. No, 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 no. ¿Por qué no? Espérate. A mí no me habías enseñado de esto. Ella lo puede traer, ella lo puede traer. Ahorita se lo voy a dar. Ella lo puede traer y tú no. Ella, a ver, espérate. Ella lo... Dámelo. No, ahorita te lo voy a dar. ¿Qué pasa si los pinches ojitos de corazón? Pero no me las dejó. Ay, no, si emojis sí hay varios. O sea, ¿a quién se los dejó? A todos los de la cafetería porque fue y dijo, ay, sí, mira, es por el día de la mujer. Hace ratito estábamos habiando y me estabas diciendo nada más. Es por el día de la mujer. Tú no me diste flores el día de la mujer. Es un pinche gasto de los pendejas con las flores, ya sabes. Sí, tú sabes que no. No, pues a todo el mundo le gustan las flores. A todo el mundo le gustan las flores. Ándale, pues, luego lo vamos a arreglar eso. Ahí está. Luego lo vamos a arreglar eso. Pero yo no tengo... Pero yo no puse nada del pelo ni nada. Luego lo vamos a arreglar eso. No, a ver, tú. Ahorita no quiero... Ahora sí, amigo, 300. 100 pesos por tu mesinha. A ver, tú. Sí, está bien. Vamos a ver quién es Karen. Yo. Ay, Karen es. Más te vale que no me tuvieras. ¿Por qué le dices metas el dedo a él? Pues porque a veces me dice cosas feas también. No, pues sí, pero tú también con lo que me acabas de salir ahorita. Oye, no manches, te lo tuvo que hacer. No, no, nada tiene que ver. Pues son clientes, no manches. ¿Fala? Es un amigo de... Fociona con corazones. Exactamente. Ay, sí, te contestan con corazones. Es un amigo nada más. Ahí está la foto. No manches, los hombres no se mandan corazones con otros hombres. Pues ya sé que no, pero sabes poner mi chico en sí. Steve. Ah, ese sí, amigo. Ese es un amigo en común que lo tenemos. Sí. Esa ya la conoce también. Amiguita, ¿cómo vas? Oye, vas a decir que como enfado, jojo, pero ahí te encargo de alguna arpista que me recomiendes. Es también una amiga que te había dicho que me iba a conseguir una arpista. No les hablo, puedes ver eso. ¿Por qué así que le dices, oye, Judit, pero créeme que aún así tienes tu lugar aquí si gustas cuando regresaras? En el lugar del grupo de música, porque se fue y le dije, cuando regreses tienes tu mismo lugar aquí. Yo no me acuerdo de haberlo visto. Tú porque nunca quieres ver eso, siempre te digo de mis cosas y te haces la obsesa, porque para ti, todas las mujeres, todas las mujeres para ti son p***as. Trae falda y es p***a, para ti todo es eso nada más. Bueno, perdón, ¿eh? No hay falda, por ti ya se fue. Sí, pero es que... Fíjate, pégale. Christy. ¿Quién es Christy? Christy es una de las clientas que tengo yo en el consultorio. ¿Y por qué te dice hermoso? ¿Por qué te dice hermoso? Mira. ¿Por qué te dice hermoso? Ella, déjale, explico eso a ella. ¿También a mí? Soy nutriólogo y a veces mis pacientes llegan y tú sabes que, ay, ¿cómo está, lindo doctor? O lo que sea. Se manejan así, nada más eso. No, no, discúlpeme, yo si voy con mi doctor le digo, ay, doctor lindo, hermoso, precioso, atíndeme. Ah, se lo estás diciendo a un pinche mocoso. ¿Pero por qué me vas a comprar? Se lo estás diciendo ahí. Por eso, no, pero yo no lo estoy diciendo. ¿Te vas a comprar? Pues a mí vienen a pedirme consulta. No, eso es muy diferente porque tú eres hombre. Tienes que darte también todo a respetar. Eso me estoy dando a respetar. Pues no, creo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué te dice? Pues por eso pensé que podríamos, no sé, vernos en algún lugarcito. ¿Por qué? ¿Qué la hizo pensar que se podría ver contigo a solas? ¿En el consultorio? No, en un lugarcito. ¿En un lugarcito? Déjame ver, nena, jeje, yo te aviso más tarde. ¿Por qué le dices, nena? Uno les tiene que estar diciendo así. Entonces yo también le puedo decir, ay, corazón, qué bonito, vente al café, ándale. Entonces es lo mismo. Pues no es lo mismo. Te estás quejando del pinche mocoso este. No, no está pasando nada con esta. Nomás me estás diciendo, ¿por qué le dije eso? ¿Y yo cómo sé? ¿Y yo cómo sé? ¿Por qué le estoy diciendo eso? ¿Y qué? No, 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 es diferente. Brenda. Hola, Fernando, soy Brenda. No, no, cheje, que te marco por el presupuesto. Ella es otra clienta. Ay, si tú puras pinches clientas, no manche. Bueno, paciente. Pues de todas las cosas. O sea, sí, pero hay muchos emojis de corazón, chanitos. Ay, te estás quejando, te estás quejando de mí. No, pues son los mismos piropos que siempre te avientan. No, 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 no. No, ninguno siempre te avienta nada. Todas las mujeres les gusta que les estén a la moto y dicen nada de esto. Pero si ella te estaba mandando a corazones. No, ella le dice que está guapo y el Brenda como crees nada de eso. Y tú quieres que no les diga p***o, ¿ves? Tú estás muy bien y me sorprendiste con tu abdomen. ¿Por qué he visto tu abdomen? ¿Por qué? ¿Por qué he visto el abdomen de la chichivija? Porque le tomo medida, le estoy viendo. Es una manera de motivarla, ¿por qué no? Porque puedes ponerla encima de la pinche cinta, de la blusa. No, 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 no. Tú nunca has sido como un pinche nutriólogo. Entonces no eres un nutriólogo profesional. No, pues eso es profesional. No tiene por qué estar encuerando ahí contigo. No, se está encuerando. ¿Cómo? No, no me está esperando. No, pues compórtate, cállate. No me está esperando. Cállate. Yo, ay, son así. Ay, tú estás haciendo más ridículo. Porque antes estaba gorda y nadie la quería y le dice que tiene confianza. Pues sí, claro, pinche gorda, estúpida. ¿Por qué te dice no incluye sexo? Ja, ja. No hay chance de ponerlo como extra. Y tú, órale, no me esperaba eso tan pronto. Ah, o sea, que te lo esperaba. No, no lo esperaba. O sea, a ver, explícame eso. Así se ponen, siempre te ponen los pinche. Siempre si te dicen. ¿Cómo se van a poner así? No, 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 no. A ver, estoy haciendo algo, le estoy respondiendo. Yo lo sé, lo sé. Me puso nervioso tu comentario, estás muy bien. Y pues, wow. Dice, nunca has tenido una fantasía con ninguna clienta. Ahí está, ¿por qué podría cumplirla? Pues Brenda, podríamos platicar en la siguiente cita. ¿Por qué lo platicamos con ella? No, madre, estoy poniendo que en la siguiente cita. ¿Y cuándo la viste? No pasó nada. Dice, me llevaré. No, déjame ver. Dice que se llevara una ropita especial. ¿Es especial? No manches. No te pongas nervioso, Brenda. La ropita especial, chingalita. Se tiene que vender con ella. Seguramente va a estar pinche tanga fácil acá. No, pinche tanga fácil. No mames. No, no, no. Y puedo entender que si estuvieron juntos, porque él le dice a los días, solo te puedo decir que fue increíble, eres wow. ¿Cómo te sentiste? Ella le dice que me encantó, que nunca había estado con un hombre tan habilidoso, esa actividad física sí me gusta. Prefiero hacer eso que una dieta aburrida. Mejor solo dame de tu verdura. Y él pues me encantó. Ahora resulta que vendes verduras. Ya vemos que show, porque tengo novia. Ya después te contaré que show, pero lo vemos en la siguiente cita. Y le dice, ay, pues eso de que tengas novia me parece más excitante. Eso de la verdura está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué la dieta lleva verdura chingada? No, 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 no. Son pendejadas. Y bueno, en las fotos miré unas fotos que no te quería mostrar. Pensé que la iba a encontrar con una de ellas, pero no, esta es Lorena. Paciente. Dice, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lorena? El doctor me va a ser así de todos. Muy bien. ¿Cuándo te voy a ver? Linda. Muy bien, estoy comprometida. Volvemos a lo mismo. Con la dieta, he visto cambios y le mando así de que ya sabes, con link. Pues me envía la foto porque quiere ver cómo quiere estar ella. No me estés pegando. No me estés pegando. No me estés pegando. No me estés pegando. Suéltese, por favor. Suéltese, por favor. Suéltame, suéltame. ¿Por qué te está mandando el pinche c**o? Suéltame. No, ¿cómo no? Estoy viendo la pinche foto ahí. Así quiere estar. ¿Y qué? Yo tengo que consentirla con eso. No, no, no. Entonces no eres profesional. Entonces no eres profesional. Ese es un demente. Estás enfermo, idiota. Y les se ve bien. Y le dice que los cabezas deben a él. Llame, llame. No, no, no. Cállate, cállate. Él, él. ¡Cállate! Ella le dice que quiere más nalgas. No, ya nalgas sí. Que quiere más nalgas. Me voy a dar con la pinche dieta. Es a ver, está diciendo que c**o es algo. No, ¿verdad? Déjame ir. ¿Qué no? Cállate. O sea, me gustaría que las vieras en vivo. Cuando te visito, le dice, Gluck, pues si gustas en la semana, viernes, podrías hacer preferencia a ti. Veremos qué te puedo hacer. La pinche nalgas siempre dices que estás ocupado. Qué emoción de vernos. Sirve que me hagas otra dotación de proteínas. Te pongo una foto en tanga ahora sí. ¿Por qué? ¿Por qué te manda las pinches fotos? A envían fotos así. No, no, no. Nadie, 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 nadie te manda. Nadie te manda fotos. Nadie manda fotos. Nadie manda fotos. ¿Qué le dices? Así me pusiste y luego le mando una foto. Ve, no, macho. ¿Por qué te manda las fotos de los chichis? No, no, no. Cállate, cállate. Cállate. No, no. Dame el celular. ¿Sabes qué? Pues la verdad sí, ya me pide hasta la chingada. Miga, mira, mira. Cállate, idiota. Por eso me c**o con otras, me tienes harto. Ya me tienes hasta la madre de tus p**ches c**as. ¿Y qué? Pues por eso, por p*****o, por p*****o, por eso. Me va de madre. ¿Por qué? ¿Por qué te atas con un p*****o? Si te la p*****o. Es una p*****a. Amigos, ya. Por favor, ya. No, si se la p*****e. ¡Ve para acá, ahí está! Amiga, ya. Amiga. ¡Llame a la cara! ¡Eres una p***** loca! ¡Eres una loca! ¿Por qué estoy loca? ¿Por qué estoy loca? Amiga, ¿tú haces que yo me preocupes? ¡Ay, para eso que los p*****es presentan esos p*****os! ¡Eres un estúpido! ¡Eres un estúpido! ¡No vales la pena! Pinche nutriólogo de m*****a. ¿Estás bien, amiga? ¿Quieres el dinero? ¿De él? Bueno. Ay, amiga, lo siento mucho. ¿Estás bien? Ay, no manches. Amiga, me dio miedo que te fuera a pegar o algo. Te pusiste bien intensa. Bueno, o sea, te entiendo, pero... No, pues no manches. Es que siempre dice, ¡Ay, no! Las pinches fotos... Yo ya le había visto fotos en su celular. Y decía que según eso, es un guay del gimnasio, solo no andaba y eso, pero... Pues no. Pero, bueno. Bueno, pues gracias. Espero que encuentres a alguien que sí te valore. Pues sí. Gracias. 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 Muchas gracias. Sí, me dio mucho miedo como que él le fuera a hacer algo porque así la estaba insultando y pues sí, ya se le iba encima, pero entiendo que en esos momentos no puedo sentir un montón de coraje y lo único que quiero hacer es motorlo y enterrarle los uños. Y hoy, de verdad, hasta yo me siento así como que... ¡Uy, maldito! Pero bueno. O sea, fueron cuatro años que ella desperdició con ese hombre. No sé, era como muy celosito. Qué bueno. Si lo vemos desde el buen lado, ahora el que le lleva flores, va a tener una oportunidad con ella, así que espero que puedan tener algo bonito. No sé. Hay más parejas. Vamos a seguir. Amigas, ¿ustedes son pareja? Hola. Amiga, ¿por qué la soltaste en cuanto llegué? A ver, ¿qué está pasando aquí? Eh... ¿Una chela? Pues como amigas. Normal. Yo las vi que se estaban besando. Ay, creo que no. ¿Alguien más los dio o fui yo la única? ¿Para que sí? Sí. ¿Qué onda, amigas? La verdad, yo traigo mucho dinero. Ya vi que están tomando una chela, pero eso se puede convertir así en una garrafa de alcohol. ¿Qué onda? ¿Quieren ganarse dinero para que se pongan bien lindas hoy, bien activas, con la mejor vibra? Sí. No, claro. ¿Qué tiene? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo se llaman? Imelda. Imelda. ¿Y tú? Diana. Imelda y Diana, ¿como la princesa? Como la princesa. Excelente, muchísimo gusto. Yo me llamo Lisbeth. ¿Qué onda, amiga? Imelda, siempre estás por tu messenger. Vale. Va. ¿Qué les parece? Nos ponemos un poquito de pie. Ok, Imelda, entonces, tu messenger. ¿Quién es, Darkana? Una amiga. ¿De dónde? De una escuela. ¿Y por qué le dices baby? Porque soy como muy cariñosa. ¿También contigo es cariñosa? ¿Cómo te dice así de cariño? Baby también. ¿Todo baby o te dice algo así? No, baby. Y hermosa, ¿no te dice como ella? Cuando nos vemos de mucho tiempo, sí. ¿Y por qué te bloqueó? Ah, no sé. ¿Quién es el grupo de amigos y compañeros? Los del trabajo. ¿Votos grupales? ¿Sale seguido con ellos? Seguido, no. ¿De repente? ¿Con uno de sus compañeros y amigos? Sí. Porque aquí dice macana y esposas, Diablito Morado. Ah, ese es un chat de un chingo de gente, digo, puede revisar ahí. ¿Y este trasero de quién es, amiga? Le estaba haciendo carrillo a una vieja. Es nadie, es el meme de Yoko Ono. Oh, pues. Yo con uno no tiene nada. Por eso, es un meme, ¿sabes? Porque aquí le dices tú, su p***o. No me acuerdo de qué estamos platicando, pero son amigas que ella conoce. Y luego mandan una foto de una esponja como el cocina, y ella dice, le daré forma de d***o y hasta me va a raspar. Sescarrilla. ¿Tú qué opinas de eso, amiga? No, mucha risa. O sea, se pasan tips ahí y todo. Raúl. ¿Quién es Raúl? Un amigo. ¿Por qué te dice cómo andan sábado en la noche para cenar? ¿Ustedes? Sí. No. Ah, no te invito a ti. Yo no voy a cenar. No, yo. Pero aquí dice, ¿cómo andan con N? Es que va a invitar a más amigas. Pero este no es un mensaje de grupo, es un mensaje de más contigo. Ajá, pero iba, la pensaba llevar. Y le dices, andaremos crudos, pero sin problema. Crudos. Entonces ya estamos hablando que es masculino, es un hombre. ¿A dónde saliste con un hombre? ¿Cuándo? Es, es para hoy. Apenas. O sea, que ayer saliste. Ajá. ¿Y estás crudo ahorita? Leve. ¿Y salió contigo? ¿Y tú sabías que había salido? Ay, sí sabías. Ay, sí sabías. Pepito Sistemas. Suena como a Juan Mecánico, ¿no? Es, es un compañero del trabajo. ¿Y por qué borras las conversaciones con él? Solo apenas empezaste a hablar con él esa semana, ¿o qué? Pues no me gusta tener nada en el teléfono. ¿Y siempre te dice guapa? Sí. ¿Y tú cómo le dices a él? Mocoso, bebé. No sé, bebé. ¿Por qué te dice? No, bebé corre porque está bien chavito. Te dice, jefa guapa, ya voy para allá. Se me hizo tarde. Le llevo su café. Como diario. Dos días suje. ¿Cómo diario? O sea que todos los días se lleva café. Como diario se le hace tarde. A eso me refería. Digo, no le puse nada. Ajá, sí. Y él te dice, ya se lo puse en su escritorio. Qué guapa se ve hoy. Me enamora cada día más. Y tú así como que, ay, carito, desenrojamiento. Gracias. Eres muy lanzado, chiquito. ¿Por qué le dices chiquito? Pues porque está chavito. Y luego le dices, soy casada, ¿sabes? ¿Están casadas ustedes? No, no, no. No, pues así le digo, pues, para espantarlo, pues. ¿Pero no seas casada? No. ¿Cuántos se ven ustedes? Cada que podemos, que tenemos broncas para platicar y así. O sea, qué bien podría ella tener otra familia, ¿no? O algo así. No, sabe dónde vivo. Conozco, conoce a mi familia. Ok, le dices, no eres mi tipo, me gustan grandotes. O lo mismo que es un mocoso. Es un chavito. Y luego ella dice, no, Pepito dice, ¿de verdad? Entonces yo no te voy a quedar mal. Y le manda mil pepinos y caritas así como que, hmm. Eso no es de un chavito. Güey, ve lo que le pongo. A ver, pero ve lo que le pongo, ve lo que le pongo. Y ella dice, yo estoy muy grandote, con mayúsculas. ¿Quieres ver? Y ella, jaja, dime de lo que presumes. No cambio pañales, bebé. O sea, le está poniendo un alto. No cambio pañales, bebé. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Y luego él dice, jefa, no me subestime. Y ella, me tienen bien surtida. ¿Por qué tanta conversación? O sea, ¿quién te tiene bien surtida, eh? Me tienen bien surtida. ¿O otra persona? Pues me surten, pues, quien sea. ¿Quién? ¿Tú? No. Sí. No. Y luego él dice, yo la puedo hacer sentir mucho mejor. Me va bien, no necesito más. En cuestión de que me dé chance y le mando su... O sea, no habría. Creo que todo está bien. Ah, todo está bien. Eso no está bien. ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué? Yo no le doy alas, güey. A ver, le estoy diciendo que es un morro, güey. Repartidora piernuda. ¿Hará mucho ejercicio? Yo creo. Si no puedes hacer la medida con tus manos, puedes imaginarme como qué tipo de piernuda es. Está muy piernuda. ¿Pero cuánto es piernuda? Tipo. Ay, amigas. No está piernuda, amiga. ¿Estás piernuda? No, pero yo no tengo este trasero y menos lo luzco así con estos calzones verde neón. Güey, es una morra. Es cotorreo. Es cotorreo, es cotorreo, es cotorreo. Es la de los Uber Eats, no manches. ¿Qué? Esa fue la mejor propina que me has dado. ¿Cuál fue la mejor propina que le diste? Eso, 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 eso. No le di otra cosa. Ah. Es cotorreo. O sea, y súper romántica la cosa. Una servilleta, le planto un beso con labios rojos. Póntelo donde quiera. Esa no es propina. O sea, no me... Eso no es propina. Es cotorreo. Es cotorreo. Y luego por eso le manda la foto así, muy así. Y le dice aquí, me voy a poner. Esta fue la foto de la propina. Le manda besitos. Lengüita. O sea que... Por eso no quieres cocinar. Que te lleven la comida esta pendeja. Es comeros insanos. Variando. Tú y tú pinche cotorreo. Ya me tienes... Mañana te llevo postre. Le dice, ya se me antojó si gustas volver a venir. No, oye, Marce, arriba hay un montón. Es cotorreo. A la misma hora. Quiero chus... Es cotorreo. El concierto es un cotorreo. Le dice, el fulanito es un cotorreo. Esta morra es un cotorreo. Todo eso. Voy a ir en chorcito porque hace calor. Además, me gusta que me chulees las piernas. Lengüita rica. Con tus deliciosas piernas. ¿Las has probado? No, no. Las he probado. No, es cotorreo. Pero están deliciosas. Ya, ya, ya. Me saboreas. Sabes que me fascina. Tráete el cachetero que traías el otro día. O sea que querías verle las nalgas ahí paseando. Traía un chorro. Se le veía muy acá. Se le veía bien. ¿Tú también esos chorcitos haces, amiga? No, no. ¿Y si te deja poner? No sé cómo. ¿Tú también los usas, amiga? ¿Pero te gusta verselos a la piernuda? Algo así. ¿Qué está más rica, la comida o yo le dice? No, mami. Y ella... Sin dudarla ni pensarla. ¿Por qué si no la conoces le estás mandando ese tipo de mensajes? Ay, pues porque los Uber traen tu teléfono y se comunican contigo. Sí, pero no es para eso. Es broma, es broma, es broma. No pasa de broma. No, no me das con eso. Y no dice que me la c*** ni mucho menos. No me das con eso. Ella le dice... Tú, no sé qué se la saborea toda, caritas. Quiero tus piernas de aretes. Es broma. ¿Qué guarra? ¿Qué significa eso, amiga? ¿Cómo? Ay, es una vulgaridad. ¿Se las vas a cortar? ¿Aguien te las vas a colgar? Ok, amiga, aquí está tu celular. Hacemos un traje de tus 300 pesos. ¿Qué te parece si le demostramos a ella que tú te portas bien? No, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, si no temes de nada, órale. ¿Cuál es el pedo? Usted es la fiel, ¿no? Usted dijo allá que era la fiel. Sí, sí, sí. Pues órale, pues. Órale, órale. Es más, mira. Lo que te den y lo que te doy. Grande. O sea, vas. Vas. Lo tuyo, lo mío, lo nuestro. Vas, que te revisen. Ay, amiga, de todas maneras, ella se colgó de aretes a la otra. Ok, entonces, ¿quién por tu galería? Estas fotos así tan cachondas, ¿a quién se las mandaste? A nadie, son mías, son de Face. Así, la cara más sensual que te puedas imaginar de portada. En la cama. En la cama y de portada. Tú me diste, hasta le diste like en los Face. ¿Quién es Fátima? Una amiga en común. ¿Y por qué dices de cara así como que te cae mal? No, ya quiso. ¿Por qué le dices chulada? Pues porque así le digo, es de cariño. Pronto estaré en mi depa, ya verás. Me había quedado sin trabajo y sin depa. Le dije que ya pronto iba a tener para estar ahí. ¿Y por qué te mandan la ubicación de su casa? ¿Te quedaste con ella? No, no me quedé con ella, insisto. No. ¿Cuándo? No fui. Ni te pongas en ese plan. Tú menos que nadie me tienes que... A mí no me mandan la ubicación de ningún pinche lado. No, tú vas. No mames, no mames. Ya no sé dónde vive la de Uber, no mames. No, ahí ya llegan. Ay, ya. Ok, Lick Rosales es cliente del bufete. Aferrados. Un grupo con el que voy a jugar. Los tetos. ¿Qué te vas a jugar? Juegan guerritas. No son guerritas, son juegos de mesa. Ay, juegan guerritas. No son guerritas. No, no, que no le entiendas eso es otra cosa. No, todo... ¿Qué juegan en mi madre? ¡Guerritas! Que no son guerritas, que son juegos de mesa, más entretenido, no nada más el pinche maratón. Guerritas. Mamadas. Ah, porque no le entiendes. Ah, ya, pues. ¿Quién es Oscar, huevón? Es un chavo que tenía ahí como... Como va... Ah, ¿no es tu hijo? Trabajo, no. ¿Y por qué te dice mami? Porque... No sé, así nada. Mami. ¿De cuándo acá te dice un vato mami? Cállate, tú le dices bebé. No, y le da... Está mocoso. Le digo bebé a todo mundo, no mames. Ah, pues ahí él me dice mami, también está mocoso. Ok, él te dice, me urge feria. ¿Le pagas? Trabajo, no, no le pago, le consigo trabajo. Haz tu magia, mami. ¿Cuál es tu magia? Conseguirle trabajo. Ay. ¿Y por qué tú le dices, déjame buscar algo, pero necesito que ahora sí te quedes de verdad? Porque cambia de trabajo como de calzones, el muchacho no rinde, no... No, porque anduvo contigo y luego te abandonó. No. No te haré quedar mal, precioso, pero consigueme donde me peguen bien. Te consigo algo bueno, que te parecen los 100 días de mañana. Algo de que me hace acomodar otra cosa. ¿Cómo que otra cosa? Mira, ¿qué quieres que te acomode hoy? No, otro trabajo, otra cosa que no... ¿No que no te gustan los vatos, güey? O sea, ¿por qué quieres que te acomode en tu chingadera o qué pedo? ¿Cuál chingadera? Es otra cosa de trabajo. Ay, no mames, güey, ahí no dice eso. Eso quisieras, güey, pero no se te va a hacer. Dices, broma, mami, consígueme una buena champa o hazme una. Ándale. Y tú, así se me plantearon a veces como ladras, muerdes, perro. Ja, ja, pues si te dejaras, te veo mañana. Para chamba o para otra cosa, porque eres bien mañosa. Tú dirás. O sea, dice ella, jalo doble chamba. Ya veremos qué tal. O sea, yo no hice nada, güey, tú sí has hecho chamba. Si, ya te lo echaste. Y no, pues siguen hablando, siguen hablando. ¿Qué pedo, güey? O sea, me enlaces el pedo porque una pinche vieja me echa el perro y ahí te... Ya te coj***, güey. Ya te coj***, güey. Sí. Te está diciendo que la chamba, güey. No mames. Ya te coj***. A ver si sigues dudando de mis chambas, cabrona. Hasta te temblaban las piernas. Me encantó comerme todo eso que... ¿Te tuvo a gatas, baboso, o qué? ¿Cuál es el pedo? ¿No que no te gustan? ¿No que no te gustan los vatos? Cállate, cállate. No, ni madres. Cállate, madres. Cállate. Sí, no te gustan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ese vato te dice eso? No me chingues, eh. No me chingues. ¿Cómo es un potrillo recién nacido? Así te tuvo, güey. Así te tuvo. Perdóname. 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 No mames, güey. ¿Y me la haces de pedo muy digna aquí? No mames. Por eso no querías que te lo revisaran, ¿verdad? Fue una vez. Fue una vez. Fue una vez. ¿Fue una vez? ¿Cuántas querías? ¿A mí me la haces de pedo porque una pinche vieja me enseñó una nalga? No mames. ¿Y tú, una vez? ¿Te cae? Perdóname. Pues estoy viendo ahorita las llamadas. Creo que le marca mucho a una Gaby. ¿Quién es? No sé. ¿Quién es Gaby? ¿Otra? Una amiga. ¿Esa cuántas veces? ¿Cuántas veces? No mames, Diana. No mames. La neta es que no mames. Aquí no. Aquí no, ¿qué? Vamos a otro lado. Ah, no. Vamos a otro lado y ahí platicamos, babosa. Por favor. Ay, ¿por favor qué? ¿Qué malo es que te quiesan? Te quiero. Te quiero mis huevos, cabrón. Te quiero mis huevos, madres. No tienes. Tengo huevos y tengo dos ovarios. ¡Dos ovarios, cabrón! A tú ni eso, babosa, ¿eh? Por favor. Que te rinda tu... No te vayas. Por favor, no te vayas. No, no, no quiero. No quiero tu dinero. No quiero a ella. Tráimela a ella. Amiga, en un principio dijeron que no eran novias. Es que está casada. No te vayas. Toma, te quiero. Entonces sí estaba casada. No concibo esta parte en la que dices, ok, me caso y luego me voy con mi novia y acepto salir en Exponente Infieles. Ando así como, ya saben, déjenme ahí en los comentarios ustedes qué impresión tuvieron de esto. Estoy como... O sea, si no me hubieran dicho que estaba casada, pues, pero sí estoy en shock. Sí. Déjame analizar todo y vamos con otra pareja. Amigos, pues, ¿qué les digo? Esto es la infidelidad en todas sus presentaciones y con todas sus caras. De verdad, cada vez cualquiera pensaría que voy a llegar a un punto en el que ya no me voy a sorprender, pero de verdad es que pasan tantas cosas que son tan increíbles y es cuando compruebo que la realidad supera la ficción. Como no tienen idea, porque tú ves una pareja feliz y no te imaginas que va a tener tantas cosas en su celular, tantas historias mórbidas, tantos pretextos, tantas... No sé. ¿Ustedes qué opinan, amigos? De verdad, yo ya no sé ni qué pensar. Dejen sus comentarios, los voy a estar leyendo. No olviden suscribirse a mi canal y, bueno, si quieren ver más contenido, activen la campanita de notificaciones y síganme todos los días en mi Instagram, como Lisba Rodríguez Oficial. Los quiero mucho y hago esto para todos ustedes, aunque, pues, sí, es una locura. Parece que nunca voy a acabar con la infidelidad. Nos vemos.